¿Cómo se escribe en fracción? 16 tercios. Empezamos con el número que aparece al comienzo, 16, entonces vamos colocando ese número así. Ahora tercios, buscamos en el cuadrito, aquí está, tercio significa sobre 3, o sea 3 abajo. 16 tercios, es decir, el número que aparece al comienzo, ese va siempre en la parte de arriba. 16 tercios, es decir, el número que aparece al comienzo.